Desmolde Obra, 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 nuestra vida, nuestra vida sigue igual Desmontona el coche para ir a comprar, un anillo de oro y un collar Morirá en la puerta esperando esta y luego juntos de la mano cantarán Obra, 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 nuestra vida, nuestra vida sigue igual Obra, 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 nuestra vida, nuestra vida sigue igual En dos mil años formaron un hogar Tuvieron dos lindos niños que juegan con Desmo y Molly John Desmo en un mercado va a trabajar, Molly en una orquesta a cantar Desmo dice a Molly que bonita está, Molly lo toma de la mano y cantará Oh bandí, oh bandá, nuestra vida, nuestra vida sigue igual Oh bandí, oh bandá, nuestra vida, nuestra vida sigue igual En dos mil años formaron un hogar Tuvieron dos lindos niños que juegan con Desmo y Molly John Desmo toma el coche para ir a comprar un anillo de oro y un collar Molly en la puerta esperando está y luego juntos de la mano cantará Oh bandí, oh bandá, nuestra vida, nuestra vida sigue igual Oh bandí, oh bandá, nuestra vida, nuestra vida sigue igual Vamos a cantar todos, oh bandí, oh bandá Molly Johnny Johnny Harry Johnny Johnny discard вами cutter throw